Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sol y te voy a acompañar en esta meditación. En cuanto escuches la campana, será momento de comenzar. Así que en este momento prepara tu espacio de práctica. Ve a un lugar cómodo en donde no puedas ser interrumpido o interrumpida. De preferencia, colócate audífonos para mejorar tu experiencia. Puedes realizar esta meditación sentada, sentado, acostada o acostado. Yo te recomiendo que lo hagas mejor en una silla o en un lugar donde no puedas dormirte para que así tu práctica sea lo más consciente posible. Comenzamos. Aún con tus ojos abiertos, comienza a respirar de manera lenta, profunda y pausada. Y comienza a observar todo tu entorno. Las cosas que te rodean Los colores Los espacios Las texturas Las dimensiones Incluso puedes observarte a ti mismo o a ti misma Tu postura Tu postura El color de tu ropa Alguna parte de tu cuerpo que llame tu atención Y continúa respirando En la siguiente inhalación Disponte a cerrar tus ojos Comienza a inhalar y a exhalar como tu cuerpo te lo pide Sin prisa A tu tiempo En tu ritmo Desde este espacio de respiración Comienza a sentir tu cuerpo No intentes cambiar el estado actual Simplemente Observa No te preocupes si alguna sensación De impaciencia Frustración o desesperación Viene a ti Es completamente normal Vuelve a concentrarte en tu respiración Y observa Como tu pecho se infla Y se desinfla Mientras respiras Tal vez puedas observar Que la temperatura del aire cambia Cuando inhalas Y tal vez Es otra diferente Cuando exhalas Permítete observar Con calma Y detenimiento Ahora que has conectado Con tu respiración Observa Cuál es el estado actual De tu mente Y de tus emociones Puede ser Que en este momento Exista mucha bruma mental Tal vez muchos pensamientos Ocurriendo al mismo tiempo Confusión O simplemente Algo que ni siquiera Puedo comprender Está bien Deja que suceda Continúa respirando E intenta No añadirle un juicio A esto que está ocurriendo No hay necesidad De interpretar Esos pensamientos O esas emociones Deja que estén Y deja que te den Su mensaje A través de tu cuerpo A través de tus sensaciones No intento Cambiarlas Solo Estoy atento Escuchando Sintiendo No te preocupes Si algún comentario Interno Comienza a suceder Es normal La mente Siempre quiere comentar Acerca de todo Lo que ocurre Permitele ser Sin pelea Sin lucha Y vuelve a concentrarte En tu respiración Recordando Que esto es un proceso Y que en este momento Has decidido Ser parte del proceso Este proceso Requiere paciencia La calma Y la tranquilidad Vendrá como una consecuencia De tu práctica Así que no intentes Forzarlas Si en este momento Te es muy complicado Continúa respirando No importa Si te has distraído Con algún pensamiento Y te has ido En la conversación De tu mente Lo importante Es que te des cuenta Que ha sucedido Y que puedes Volver en cualquier momento A concentrarte En tu respiración Pues ahora mismo No hay nada más Que hacer Estás aquí Ahora En este momento Practicando Nada más importa Cualquier pendiente O tarea Puede esperar Pues has decidido Que este es un momento Para ti Otórgatelo Date el permiso Y suelta Cualquier expectativa Que tengas Acerca de lo que Debería ser La meditación O acerca de lo que Debería ser Esta práctica Todo lo que ocurra Ahora Así debe ser Y desde esta sensación De aceptación Radical Si lo deseas Puedes comenzar A acercarte Lentamente A esas sensaciones Que en este momento Te pueden incomodar Tal vez exista Sudoración En tus manos Palpitación En tu pecho O simplemente Sensaciones Que no puedes describir Pero son incómodas Ve acercándote Suavemente Sin juzgarlas Permite Que se expresen A través de ti Si algún pensamiento O emoción Comienza a moverse Con demasiada rapidez Escúchalo Permite la expresión De cualquier emoción Que surja En este momento Intenta no juzgar Intenta no anclarte A la narrativa De la mente Muchas veces Esa emoción Viene anclada De un juicio De una expectativa De una conversación Interna En este momento No es necesario Así que suéltalo Y solo permite Su expresión Permítete sentir Tus sensaciones Incómodas Hasta donde Tú creas Necesario No hay prisa No hay prisa Observa Observa Si estas emociones También se expresan A través de alguna Sensación incómoda En tu cuerpo O algún dolor Físico Lleva tu atención A esa parte De tu cuerpo Y comienza A respirar Desde ahí Permite que tu respiración Sea tu aliada Y tu herramienta Para liberarte De tensiones Y cuando inhalas Permite que esta Incomodidad Se mueva Se exprese Y cuando exhalas Deja la ira Sin aferrarte A ella Permitiendo Que siga Su ciclo No te preocupes Si en algún momento Te encuentras Inmerso En la narrativa De tu mente Siempre puedes Volver Con tu respiración Aquí y ahora Este momento Presente Ahora que te has Permitido Sentirte Explorarte Experimentarte Observa todo Tu cuerpo Siéntelo Y observate Como un contenedor Como un recipiente Como un cuerpo Que contiene Pues dentro de ti Ocurre todo Y así como eres capaz De expresar De soltar De sacar También eres capaz De contener Desde este contenedor Siente en el centro De tu ser Tu fuerza Siéntete Firme Y seguro Observa Que tú también Puedes ser Esa ancla Cuando estas emociones O sensaciones incómodas Te estén habitando En cada inhalación Siente como exhalas Todo lo que ya no te corresponde Y cada inhalación Te regresa A tu centro Al centro de tu cuerpo Al centro De tu ser Permítete ser Aquel o aquella Que transforma Y transmuta Su propia energía Sus propios pensamientos Emociones Y sensaciones Aceptando Todo aquello Que entiendes En este momento Y al mismo tiempo Aceptando Lo que no entiendes Soltando Esa sensación De lucha constante Soltando Esa sensación De huida Permanente Permítete Integrar En tu cuerpo Esa seguridad Y firmeza Reconócete Reconócete Como responsable Y libre De explorar Y de sentir Habítate En cada emoción Y sensación Explorando Todo el espectro De lo que somos Capaces De sentir Continúa Inhalando Y exhalando Desde el centro De tu cuerpo Puedes llevar Una de las palmas De tus manos Hacia tu estómago Justo abajo De tu pecho Ahí donde ocurre Tu respiración Desde ahí Siéntete Respira Respira Y visualiza Como poco a poco Vas transformando Todas aquellas Sensaciones Incómodas Te das permiso De liberarte Un poco más El día de hoy Permite Que la aceptación Radical Sea el ingrediente Principal Aceptando Cada proceso Que estoy atravesando En este momento Me hago consciente De las cosas Que puedo manejar En este momento Y de las cosas Que aún Me cuesta trabajo Asimilar Continúa Inhalando Y exhalando Desde tu centro Y ahora Comienza A agradecerte Agradece Tu capacidad Para acercarte A ti misma O a ti mismo Tu capacidad Para escucharte Y estar contigo En todo momento Al final Tú eres La compañía Más importante Dedícate Unos momentos Para sentir Mucho amor Compasión Y gratitud Por ti Y puedes terminar Con una afirmación Que te haga recordar Este momento Este momento Yo puedo Compartirte una Reconozco El proceso Por el que estoy pasando En este momento Acepto Todo lo que puedo entender Y lo que no También Agradezco Mi capacidad Para estar Conmigo Me veo Con amor Y compasión Ahora Permítete Regresar A tu calma Poco a poco En cada Inhalación Y exhalación Vas a ir Regresando A este momento Presente Ahora Tal vez Puedas experimentar Una sensación De liberación Y descanso Si no es así No te preocupes Todo es parte Del proceso Inhala profundo Por tu nariz Y exhala Por tu boca Con un fuerte Suspiro Inhala Inhala De nuevo Y exhala Inhala Inhala Y exhala Cuando estés listo Cuando estés lista Y escuchas El cuenco Puedes ir abriendo Tus ojos Y regresar A este momento Presente Muchas gracias por meditar conmigo